Jalisco, vamos ahora a Chihuahua porque vuelve a ser noticia la violencia, sí, tremenda, la violencia contra mujeres. Mire, tan solo en este año ya van 125 feminicidios, crímenes que están en la impunidad. Asesinada con arma de fuego. ¡A ustedes! ¡Porque viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! Organizaciones civiles de madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas en Chihuahua están decepcionadas de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Esperaban más de la alternancia en el Ejecutivo Estatal. Lo que vemos en esta alternancia es que hay mucho discurso a favor de las cuestiones de género, sin embargo vemos pocas acciones. Nosotros creíamos, digamos, es una mujer, está mirando qué es lo que estamos pasando uno como madre, nos va a apoyar. Estas mujeres cuyas hijas fueron asesinadas y siguen en la lucha para que pare la violencia de género en Chihuahua, argumentan que Maru Campos les ha dado la espalda. Faltan de programas efectivamente en los diferentes espacios comunitarios, no es suficiente que haya instancias que estén en estos espacios gubernamentales. En el 2022 las cosas para las mujeres en el estado de Chihuahua han ido de mal en peor. En Ciudad Juárez los últimos datos que tenemos son 125 mujeres asesinadas durante el 2022. De estas mujeres es muy relevante decir que por lo menos el 80% de ellas fueron asesinadas por su pareja o su expareja. Las ONG chihuahuenses sostienen que al gobierno de Maru Campos poco le interesa frenar la violencia de género. Redujo en un 75% el presupuesto a la atención a víctimas y regresó a la federación 37 millones de pesos que estaban destinados a la comisión de búsqueda de personas. A nosotros nos dicen no tenemos para pesquisas, no tenemos para hacer acciones de búsqueda, para hacer rastreos, no hay. No hay suficientes MP ni suficientes ministeriales para la investigación. Ellos lo que vemos siempre es que pues la mayoría trata de hacer investigación este de escritorio. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, del 2016 al 2022, la falta de acciones del gobierno de Chihuahua ha colocado a esa entidad en el segundo lugar con el mayor índice de impunidad en feminicidios. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca.